Hola, soy Mafia Zuluaga y esto es URMAN TV Hoy seguimos hablando del proyecto que está causando furor entre los artistas de música urbana en Medellín URMAN SCHOOL FLOW Recuerden que siguen tour por los colegios con el proyecto Canciones por Sonrisas Esta vez estuvieron en la institución educativa Fe y Alegría San José Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de algunos artistas de URMAN SCHOOL FLOW Veámoslo Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el show de los artistas de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con su música de URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el growl del sonido de besides URMAN SCHOOL FLOW Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el ave Donde los profesores y estudiantes pudieron disfrutar con el este集 En elications médicos sólo grabantes por elieu. ? Donde los profesores y estudiantes 주 securen Caminando por la calle Si lo veo yo lo mato Y en cuanto a ti Te espera ya Dime a que al corazón Yo piso para que te droguen Siempre vio la noche Todos preparados pa' el desolche Primo Calleco Cuando hoy me vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Vuelvo a cantar Puedo soñar Muchacha pájaro mi cielo azul No me suena de alegría Y fue por eso Que mi vida Por este cuerpo De tu hija Y este gusto De tu hija No me quites De este amor De tu corazón De tu amor De tu madre Y de tu corazón De tu corazón Si crece en el amor Si crece en el amor Alegría ¿Cómo se dice? Vamos a hacer lo que me dice Hay hermanos Que no se gozan Que no se gozan Que no se gozan No Pero aquí La gente sí se goza Y se goza Sí La gente se goza Sí Y arriba la mano Hey Y arriba la otra Hey Y mira tu hermano ¿Cómo lo mira? La gente se goza Sí Tony Manny O Manny Tony Full Calibre Entertainment Hey Usalo a los de Crazy Famili Si señor Espin Cendo Yeah Qué buena Esta mi nena Ella sale siempre Sin mucha cautela Hay alguien que quita Que le rompa La tela Que la saquen a vaciar Y para discoteca Se lo anujan si los besos Mi amor se pone su plaza Si madre lo dice Es un placer Solo dime si se viste Es un placer Como me regaste Me acariciaste Solo me dejaste En los llanos O si no se te amamos Tenemos una noche La 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 Mirarte a los ojos En mi cumbre Ahora suerte Siénteme El deseo voy a provocar Los pulos y te dicen cuando te comienzo a tocar Unas son esas cosas cuando te comienzas a mirar Con tu mirada Compruebas a engañarte Sé que tu cuerpo y el mío vienen devorarse asi Le听es que se ha llegado a tomar Un poco de� Una Como un episodio de Pai Los organizadores del proyecto Canciones por Sonrisas están muy agradecidos con los profesores, estudiantes y artistas, ya que gracias a ellos se pudo recoger los suficientes alimentos para así repartirlos entre las personas más necesitadas de la institución y sus alrededores. Bueno, les queremos contar que estamos aquí en el Colegio Fe y Alegría con unos niños, como les vamos a te dar. Mucha donación por medio de los estudiantes, y pues con eso podemos sacar por ahí unos cinco o seis unas cartas. Se hizo la gestión muy buena, los niños atendieron el llamado, los jóvenes atendieron el llamado, los mismos artistas también, que es como decimos coloquialmente, se metieron la mano al drink, y después ahí estamos cumpliendo. Ya llegamos en la mañana, estos son los que llegaremos por la tarde, aquí estamos con algunos de los artistas que nos están ayudando a organizar nuestros mercados. Estamos terminando la jornada repartiendo los últimos mercados en el Colegio Fe y Alegría San José. Queremos darle un agradecimiento especial a los organizadores Canciones por Sonrisas, a los artistas, estudiantes y docentes. Mi nombre es Martí Isabel Botero Cuides, institución Fe y Alegría San José en Robledo, Villa Sofía. Te esperamos. ¡Suscríbete! 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 Debthe gravedo a que no lo piensen más y nuestros datos a la página de Facebook Urban School Flow o en la correo urbanschoolflowoarroahondrint.com Recuerden seguirnos en la página de Televisión en Internet WorldTV. Recuerden, soy Mala Mezu Lanzaga y esto es URBAN TV. ¡Gracias, poli! Y aquí estamos. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.